Mami, mami, papi quiere que pasemos una semana con él en Qatar, donde están todos los billonarios. ¿Pero quiénes quiere que vayamos? Pues me ha dicho que vayamos todos. Ay, mi amor, los mellizos son aún muy bebés, pero pueden quedarse con su papi. Dile que sí, que nos mande los billetes, que vamos a vivir durante una semana como auténticas billonarias. Forever, ¿queréis acompañarnos? ¿Vosotros sabéis dónde está Qatar? Mandarnos vuestros like para que sea un buen viaje y suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita. Y quedaros conmigo hasta el final. ¿Queréis ver cómo vive un billonario? Portaos bien, niños, porque estamos viajando en primera y estos billetes son muy caros. Bienvenidos a bordo, señora Luna y compañía. Como verán, aquí tienen todo tipo de servicios. Los asientos serán camas cuando lo deseen, tienen música relajante y siempre el comedor estará abierto para ustedes. ¡Toma, Candela! Esto sí que es viajar y no como la última vez que hasta me ataron para que no me moviese. Ese es el cinturón de seguridad, hermanito, y siempre hay que llevarlo puesto. Viajes o no en primera. Gracias, señorita Zafata. Cualquier cosa que necesitemos se lo pediremos. Yo quiero un helado de chocolate. Sin problemas. Le haremos al señorito un helado especial de nubes de chocolate. ¡Madre mía! Mi papi sabe cómo vivir la vida. Alma, cariño, tu padre es billonario. ¡Oh! ¡Esto se mueve mucho! ¡Me quiero bajar! ¿Puedes callarte, hermanito? Estos son ráfagas de viento que hacen que se mueva el avión, pero no pasa nada. Veo que el niño está muy nervioso. Me lo llevo a ver la cabina y al comandante. ¡Guachi! ¡Yo también quiero ir! ¡Uf! ¡Por fin un momento de relax! ¿Dónde se habrán metido mi familia? ¿Sabrán que tenían que venir a esta salida? Señor, ¿quiere que le lleve las maletas? No, gracias. Ya tenemos quien lo haga. ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya estamos aquí! ¡Qué ganas tenía de verte! ¡Yo también, mi niña linda! ¿Os atendieron bien en el avión? ¡Más que bien! Estuvimos conduciendo el avión. ¡Fue una pasada! ¡Fue bestial! ¡De mayor será el piloto! ¡Hola, Hugo! ¡Estás hecho un hombrecito! ¡Es que lo soy! ¡Hola, Norman! ¡Madre mía! ¡Hemos viajado como verdaderos reyes! ¡Me alegro, familia! ¡Ahora vamos todos a mi casita de la playa! ¡Guau, papi! ¡Esta casa no la conocía! Bueno, hace poquito que la compré y quería darte una sorpresa. Por eso os dije que vinierais. Señor, el bufete está servido. Cuando quieran, pueden pasar a comer. Gracias, Matías. Enseguida vamos. Tú no cocinas, ¿verdad, Norman? No, Luna. No tengo tiempo. Ahora vendrá mi helicóptero y tendré que marcharme a arreglar unos asuntos. Será cuestión de unas horas. Ya tengo vuestra ruta. Iréis al spa, después a montar a caballo, seguidamente de unos baños con espuma en el desierto y, por último, la cena donde ya por fin os acompañaré. ¡Guau! ¡Manuda vida más interesante! ¿Y todo eso ya está pagado? Yo soy el dueño. Cualquier cosa que queráis, se lo pedís a Matías. Es mi mano derecha. Gracias, Norman. Esto va a ser fantástico. Ahora os dejo, familia. Cuanto antes me vaya, antes vuelvo. ¡Chao! ¡Chao, Norman! Bueno, niños. Ahora todos a comer. ¡Madre mía! Creo que he comido muchos pasteles. Es que estaban todos tan ricos. Estoy que no me puedo mover. No me cabe ni un trocito más de comida en mi barriguita. Pues, chicos, nos tenemos que ir al spa. Allí nos relajaremos. Señorita, puede pasar al sillón de relajación. Le pondremos una mascalilla. Y mientras el niño juega en la piscina de burbujas. Gracias, caballero. Es usted muy atento. ¿Seguro que todo esto está pagado? Pues, señorita, a mí me pagan todo lo meche. Y aquí dicen que ustedes son familia. Con lo cual yo no podré el coblal. Mami, el dueño es mi papá. No lo olvides. Todo es gratis. Es lo que tiene ser millonario. Sí, millonario. El señor es millonario. ¿Cuánto tiempo tengo que estar en este baño de burbujas? Me estoy arrugando. Tú quieto ahí. Las señoras están relajándose. No molestal. No chillal. Quietito y calladito. Vale, pero sácame de aquí. Me estoy deshaciendo. Esto sí que me gusta. ¡Vamos, caballito! ¡A trotar! ¡Yija! ¡Eh, manita, espera! ¡Que esto me da miedito! ¡Vamos, Hugo! ¡Los caballitos son muy dóciles! No corráis mucho, chicos. Los caballos pueden asustarse y salir corriendo sin sentido. Señorita Alma, tenga cuidado. No vaya a caerse. Pero qué manía. Si los caballitos son muy buenos. Tranquilo, caballito. No te pongas nervioso. Tira de las cuerdas y así le frenas. Mi caballo no tiene cara de buenos amigos. ¿Qué hago? Señorito, cabalgue despacio. Ese caballo es de los más rebeldes. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me lleva! Dios mío. ¿Y yo qué pensaba que iban a ser unas vacaciones para billonarios? Bueno, menos mal que solo fue un chichón. Ahora vas a recibir los regalos de Santa Claus con la cabeza vendada. Sí, un chichón, pero hasta que me sacaron de los matorrales tardaron una eternidad. Te dije que ese caballo era muy salvaje, pero tú nada. ¡Ah, por el peor! Bueno, chicos, todo quedó en un susto. Ahora a cenar como reyes y a esperar a que llegue Santa Claus. Pero aquí no nos tenemos que ir a dormir. No, aquí los niños esperan a Santa despiertos y Santa personalmente les da sus regalos. No será mi papá pecoso, ¿verdad? No, Hugo, ya sabes que el papi pecoso solo se puso un disfraz. Vale, pues tenemos ya a esperar a Santa. Señores, díganme qué desean cenar. ¡Hamburguesas! No podéis comer a todas horas hamburguesas. ¿Qué tal un puré de papaya? ¿Papaya? No sé qué es eso, pero prefiero no preguntar. Vamos, Luna, déjalos que coman lo que quieran. Están de vacaciones en un país lejano y viviendo como billonarios. Madre mía, menos mal que no estás criando tu solo alma. Si no, sería una niña muy malcriada. ¡Oh, oh, oh! ¿Eso es lo que creo o es fruto de mi imaginación? ¡Calla! Creo que es la risa de Santa. ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Es Santa y viene con un regalo! ¿Es una perrita para mí? ¡Hola, niños! Alguien me dijo que necesitabais a un animalito muy cariñoso en vuestras vidas y aquí os traigo a Neus, una perrita que le encantan los niños. Pero, señor Santa, ¿cómo sabes siempre lo que queremos? Porque yo estoy siempre en vuestro pensamiento y en vuestros corazones. ¡Es siempre lo que he deseado! ¡Una perrita! ¡Me gusta su nombre, Neus! ¡Pero es un regalo para los dos! Así es. Pensando que sería un regalo de los gordos, era mejor que lo compartieseis. Así que aquí tenéis. Amarla mucho, atenderla, mimarla y dejarla subirse al sofá. ¡Oh, oh, oh! Pero, señor Santa, en casa hay cuatro niños. ¡Pues ahora hay otro más! ¡Oh, oh, oh! ¡Que hará las delicias de todos! Gracias, señor Santa. Es un regalo muy bonito y Neus será una perrita muy querida. Me alegro de que os haya sorprendido. Ahora me tengo que ir, ser buenos y estudiar mucho. ¡Santa siempre os está viendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós, señor Santa! ¿Y cómo vamos a compartir este regalo? Pues un día tú y otro día yo. ¡Claro! Y además la tendréis que sacar a pasear. Mañana, tarde y noche. Ponerla de comer, bañarla, cepillarla y llevarla al veterinario. ¡Todo eso! Pensé que las perritas se cuidaban solos. Ya nos organizaremos. Ahora, Neus, bienvenida a esta loca familia. Me alegro de que os haya gustado, Neus. La verdad que es una perrita muy linda. ¡Ahora, niños, preparaos que Santa ha dejado otro regalo! ¡Guau! ¡Menudo regalo! ¡Me encantan los fuegos artificiales! ¡Gracias, Santa Claus, por estos bonitos regalos! ¿Y ahora qué hacemos para llevar a Neus al avión? ¡Tranquila! Recuerda que viajáis en primera. ¡Oh, claro! Para los billonarios no hay nada imposible. Forever's, ¿qué os gustaría más? ¿Ser billonarios o ser rescatadores de perritos abandonados? ¡Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación! ¡Corazones para todos mis seguidores! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho!